Somos de Rosario, del Colegio Madre Cabrini, y venimos a hacer una experiencia de misión acá en toda la zona de Villa General del Grano. Hemos visitado el hogar municipal San José, estuvimos con los abuelitos ayer compartiendo una linda tarde, y ahora el resto de los chicos fueron a Villa de Cala a hacer unas visitas a las familias. ¿Cuántos jóvenes viajaron? Son 47 jóvenes y en total con los adultos somos 55. ¿Van a estar varios días más? Y vamos a estar hasta el viernes, haciendo la experiencia toda la semana, y el viernes ya volvemos para Rosario. ¿Cómo es? ¿Hasta el momento cómo ha sido la devolución? ¿Cómo los han recibido? Y la verdad que muy lindo, muy lindo porque desde la parroquia nos han abierto las puertas, nos han brindado el salón, todas las instalaciones para que podamos estar, y después hemos visitado, como te decía, el hogar San José, y ahí la verdad que la pasamos muy lindo, hemos compartido una linda tarde, y bueno, esperemos que ahora cuando vengan los chicos también hayan tenido una linda experiencia. ¿Y conoce el colegio todos los años? Sí, el colegio tiene una espiritualidad misionera, cuya fundadora es Francisca Javier Cabrini, y bueno, tratamos de que los jóvenes tengan esta experiencia misionera cada año, y bueno, por eso lo apoyamos y trabajamos por este proyecto. Nos decías que repiten, vienen varias veces al mismo lugar. Sí, en realidad el proyecto es de dos o tres años en un mismo lugar, donde tratamos de brindar el servicio que sea necesario, anunciando siempre la palabra de Dios y compartiendo la vida, y bueno, después renovamos el campo de misión, digamos. Están aquí instalados en el salón parroquial. Sí, hemos tomado el salón parroquial, es todo nuestro, hemos hecho nuestra habitación, nuestro comedor, hacemos todo ahí, y después vamos a ir a un club donde vamos a poder bañarnos y renovar energías. ¡Gracias!